Y para el día de mañana se espera que ingrese una nueva onda tropical, según lo confirmaron los meteorólogos del Ministerio de Medio Ambiente. El fenómeno traerá lluvias eléctricas para todo el territorio nacional. Este es el panorama que tendremos el próximo martes. El motivo, una nueva onda tropical. Cala al sur de la isla Gran Caimán, que se viene moviendo hacia los planos caribeños de Nicaragua, la cual se va a estar desplazando por El Salvador y Honduras el día martes. El fenómeno, que será muy similar al del viernes pasado, traerá lluvias de moderada a fuerte intensidad y no descartan tormentas eléctricas. Esperamos fuerte actividad eléctrica chubascosa y probablemente en el inicio de las tormentas, viento rafagoso de entre 40 o 50 kilómetros por hora, pero este es para el día martes. El meteorólogo Saúl de la O confirmó además que las temperaturas estarán variantes y anticipa que se experimentará un calor sofocante. En la zona oriental 37, 38 grados, en las costeras 34, 35 y en los bajos interiores cerca de los 32, 33 grados centígrados. ¿Y mínimas? Las mínimas estamos observando en la zona occidental cerca de los 20 grados centígrados. Los expertos recomiendan a la población, sobre todo a las que viven en zonas vulnerables, estar pendientes de los informes de protección civil. Y aquellas personas que viven en zonas o zonas de respuesta rápida por quebradas o ríos, tomar en cuenta esta observación para no tener problemas en su vida cotidiana. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.